Desde hace 13 años la institución Cienfueguera es centro colaborador de las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud por su quehacer científico en alianza con prestigiosas academias del ORBE. Acerca de tales experiencias y las actuales dinámicas asistenciales conoció el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez. También el miembro del Comité Central del Partido y Ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, junto a otros dirigentes que participan en la visita de gobierno, se interesaron por los resultados más recientes del colectivo. Los trabajos ejecutados en los salones quirúrgicos, así como el remozamiento de la sala de oncología, con un mejor confort para los pacientes y acompañantes, fueron también constatados. De igual manera, los avances de la nueva inversión civil para instalar dos plantas de oxígeno que dotarán de mayor capacidad a la institución. En otro momento, el mandatario cubano dialogó con estudiantes y trabajadores de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez. Allí se interesó por el impacto que generan las investigaciones a las demandas sociales con experiencias en industrias y localidades cienfuegueras. Conoció Díaz Canel Bermúdez a líderes en proyectos científicos de varios centros de estudios, los que socializaron sus recientes líneas científicas universitarias. El sector del conocimiento, que son las universidades y nuestras entidades de ciencia, tecnología y innovación, tienen un papel fundamental porque son los que creen las capacidades, son los que desarrollan la cultura, son los que promueven la innovación y son los que ayudan a fortalecer esas interconexiones y son casi que el principal aliado que tiene el gobierno y el partido para gestionar la ciencia y la innovación en la solución de los problemas concretos del país y del territorio. Entonces nosotros también le pedimos que sean un poco jueces. A partir de lo que usted nos pedía, que aún notamos que falta implicación o llamamiento de los gobiernos municipales para el trabajo de los CUN respecto al fortalecimiento, a la elaboración de esas estrategias de desarrollo municipal. A mi juicio nos está quedando un poco rezagado y es el tema del Consejo Popular. La fuerza del Consejo Popular no puede ser negada por el municipio porque el Consejo Popular es donde se concretan las acciones. Cuando hay un Consejo Popular fuerte, cuando hay un Consejo Popular que tiene compromiso, las personas que ahí están más las estructuras porque el Consejo es toda la dimensión territorial, pues las cosas logran ir marchando mucho mejor. Uno de los principales problemas que también enfrentamos es que hacemos muchas cosas y no se salva. Y si las estamos haciendo en muchos corazones aquí, palpitando todos los días, para empujar el país, y a veces no tenemos todos los recursos, pero ahí está nuestra gente y se sigue empeñando en hacerlo. A potenciar la gestión innovadora en pos del desarrollo socioeconómico instó también en este escenario el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, durante su visita de trabajo a importantes enclaves del conocimiento y la ciencia de Cienfuegos. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.